¿Alentarías a tu sobrino a odiar a su madre porque consideras que no cuidó a tu hermano enfermo los últimos días de su vida? No, yo creo que únicamente él tendría que darse cuenta de la situación y él tendría que tomar su decisión sin influencia mía. No, 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 yo creo que lo último que se debe hacer es juzgar en casos donde hay una pérdida. Alguien odia a otra persona no se me hace como lo más correcto, ¿sabes? Si él tiene ese sentimiento hacia esa otra persona, que lo tenga por él, no por que yo le haya dicho algo. Ahorita, Scott, yo quiero tener un foro bien grande, súper grande. No sé cómo acomodarlos, honestamente, público. No sé qué hacer. No la puedo correr y no voy a correr el riesgo de que estén siquiera juntos. Y tengo que pasar a Minerva, entonces vamos a hacer lo siguiente, producción. Ponemos aquí la silla de Minerva y al final vamos a poner en medio a Pilar, que es la otra hija de Beatriz. Así que adelante con Minerva. Beatriz no tiene escrúpulos, dejó morir a mi hermano solo. A Beatriz nunca la quise por interesada. A Beatriz lo único que le importó fue el dinero de mis papás, mi hermano no. Yo apoyo a mi sobrina Laura porque Beatriz no merece ser feliz. ¿Cuántos años tienes? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy mal, muy enojada. Ah, muy mal, sí sé que estás. Pero, ¿cómo? ¿Cuántos años tienes? Tengo 39 años, Rocío. No me digas. Sí, tengo 39 años. ¿Qué desperdicio? ¿Por qué, Rocío? ¿Tanto rencor y amargura a tu edad? Digo, no hay edad para guardar ni rencor ni amargura, pero qué desperdicio, ¿no? No, estoy muy enojada. ¿Con la vida? No, no, con la vida. Estoy enojada con Beatriz porque ella abandonó a mi hermano cuando él la necesitaba y estaba sumamente enferma y a ella no le importaba nada. ¿A tu hermano le importaba su salud y su vida? Él sí se cuidaba. Yo cuando... ¿Cómo se cuidaba? Él se tomaba el azúcar. A ver, por favor, por favor. ¿Qué? ¿Nunca supiste qué? Sí se tomaba el azúcar y tú lo abandonaste. Tú lo abandonaste. Claro que no. A ti no te importó, lo dejaste, lo sacaste de tu casa y no te importó a mi hermano. A ver, Minerva, Minerva, quien se quiso salir de la casa fue el quien empezó a tornarse agresivo a raíz de la amputación de la pierna fue él. ¿Qué parte de la historia quieres que te cuente si lo investigamos? No, no, ninguna parte. La situación aquí es que de verdad... ¿Y entonces qué quieres, que yo te crea lo que vienes a decir aquí? No, claro que sí, porque es verdad. Claro que no. Es verdad, Rocío. Claro que no. ¿De quién fue la decisión de vivir contigo? De mi hermano, mi hermano me llamó muy triste. Pues entonces si el señor se quería ir a vivir con la hermana porque ya no quería vivir con la esposa, porque la esposa, según propias palabras de tu hermano, era una inútil, no servía para nada, era una mediocre, era una extra, una al otro. Perdóname, pero ningún juez, señora. ¿Eres casada o soltera? Soy mamá soltera. Soy mamá soltera. Ok, si tú tuvieras una pareja y tu pareja te estuviera insultando constantemente, ¿sabes cómo se tipifica ese delito? Es una violencia psicológica y verbal. Y está penado. Claro, pero también ella no lo trataba bien. Ella también discutía con mi hermano. De verdad. Fíjate lo que estás diciendo, eres mujer. Sí, sí soy mujer, pero también era mi sangre, era mi sangre, Rocío. Qué bueno que lo cuidaste. Sí lo cuidé, porque era mi hermano, yo tenía que cuidarlo. Tu hermano tenía un tipo de neurosis, y qué triste que estoy hablando de una persona que ya no está, que ya trascendió. Pero investigamos y supe que tu hermano padecía de una especie de neurosis, producto y derivado de la misma enfermedad, del deterioro físico, Nora, en este caso. ¿Por qué? Pues porque el Señor simplemente como que dijo, siento yo que de pronto este tipo de personas que no se aman o que se cansan de estar lidiando y de luchando contra ese tipo de enfermedades, se cansan. Claro, es que ¿sabes qué pasa, Rocío? Con las enfermedades crónico-degenerativas se viven muchos duelos, porque deterioran a nivel físico, pero también en todas las estructuras humanas. Entonces, lo social, lo espiritual, a veces dejan de creer o se pelean con su deidad, entonces también en la intimidad, sobre todo cuando hay diabetes. Entonces, en ese enojo, en ese poder no poder procesar lo que estoy viviendo, la tomo con la persona que más me amo, que me está cuidando, mi familia. Como una especie de justificante. Y enojo porque no puedo procesar lo que estoy viviendo, sé que puedo morir y no lo proceso y entonces lo hago de una manera equivocada. Ahora, lo que están viviendo como familia es doloroso porque tuvieron una pérdida en la cual probablemente no fue toda su vida así, pero sí no pudo procesar lo que estaba viviendo y lastimó. Ella tiene derecho a ser feliz. Ahora, estamos viendo una persona que cuando tú conoces a alguien desde el dolor es muy probable que no funcione, pero veo un hombre que la está invitando a llevar una vida sana. Donde le dicen, no voy a caer en estar en tu casa y aceptando que se nos humille, que se nos ofenda. Tienes que aprender a poner límites porque si no hacemos hijos tiranos. Así es. Ahora, ¿cuál es el problema? La casa no es de nadie. La casa se está rentando. ¿Quién paga la renta? Beatriz. Claro. ¿De quién solo? Si el problema son los muebles, Dios mío, pues que se lleven los muebles. Que se los lleven. Que se lleven los muebles y se quedan con los muebles que llevó usted. Ya le dije a Laura que se los lleven. Pero a ver, Beatriz, pero Beatriz, ¿quién te impide? Si piensa que va a poder mantenerla, pues que saque los muebles, mi tía. Ojo, ojo. Nada más que cuando saque los muebles hay que estar presente en las autoridades, ¿correcto? Mira, yo no tengo problema. A mí, de verdad, lo que a mí me molesta mucho es que yo, cuando mi hermano vivía, yo sí le escuché decirle, tú tienes que exigirle la parte que te corresponde, perdón, de la imprenta, ¿sí? Tú te la tienes que exigir. O sea, Beatriz, Beatriz se lo decía a mi hermano, a mi hermano, cuando él vivía. Entonces, por eso, la verdad es que nunca me cayó bien por eso, porque yo siempre pensé que era una interesada. Pero, ¿de qué estamos hablando? Sí, siempre, cuando ella vivía, cuando vivía. A ver, Beatriz, ¿de qué estamos hablando, que no estoy enterada? Sí, lo que pasa es que mi nerva escuchó una plática. No, no era plática, ya estábamos discutiendo con mi hermano. Entre su hermano. ¿Y tú le escuché? No le discutí. ¿No le discutí? De la imprenta que, pues, sus papás, este, en algún momento le iban a heredar a mi marido. Ah, ¿y? Y yo le dije, bueno, piensa en tus hijas. Algo de la imprenta, pues, les va a tocar a mis hijas. Eso fue todo lo que le dije. Por eso yo siempre pensé, nunca se lo dije a mi hermano, pero siempre creí que tú siempre has sido una interesada, una revista. A ver, mi nerva, mi nerva, mi nerva, tu hermana ya no está y espero que pueda descansar en paz. No, lo dudo, puesto que si está viendo desde algún plano esta situación, lo dudo. Pero a ver, pregunto, ¿con qué se quedó o qué le heredó tu hermano a Beatriz al día de hoy después de la pausa comercial? O sea, digo, excepto dos hijas y una bastante grosera que ya se le fue a las manos. ¿Tú tienes un qué? ¿Hijo o hija? Es una niña. ¿Y de cuántos años? Es una niña de 15 años. Ah, ¿y qué harías tú si tu hija te agarra acachetadas después de la pausa? Después de la pausa.